¿Qué es la ciudad de Tapa Chula? Creo que para mi ver es dentro de las aficiones de la liga de ascenso es la mejor y estamos en ese proceso de poder seguir mejorando para que el equipo pueda aspirar a lo grande. Yo estoy orgulloso de ser parte de este proyecto, orgulloso de defender estos colores porque estamos encabezados por un grupo de gente que tiene mucho cariño al estado. Le tiene mucho cariño a la ciudad de Tapa Chula. Es gente que está entrando en el fútbol de manera profesional y gente que tiene visión para esto. Hay gente también que lleva algunos años trabajando en el ascenso y la idea pues lógicamente es poder aportar lo que sabemos, lo que hemos hecho, la experiencia que tenemos para que el equipo pueda conseguir el objetivo que es primero calificar de liguilla y después conseguir un campeonato para pelear el ascenso. Yo creo que la clave principal del paso del equipo es que trabajamos los 11 que estamos dentro de la cancha, que somos los que representamos a todo un plantel de 30 y tantos jugadores al 100%. El equipo está formado por no solamente los que estamos dentro del alcance, sino en todos los días en cada entrenamiento nos enfrentamos a nuestros compañeros que son jugadores que tienen también alguna experiencia en la liga de ascenso y jugadores jóvenes que tienen hambre de poder crecer. Entonces eso nos hace hacer un equipo competitivo dentro del plantel para poder pegarle un puesto. Entonces creo que a partir de ahí repartiendo los esfuerzos en cada posición podemos ser un equipo complicado. Hay que comprometerse, en este caso nuestro objetivo principal es que el equipo ascienda a primera división. O sea, el plantel está formado con jugadores que tienen experiencia en primera división. Entonces no hay otro resultado favorable si no sea el ascenso. Nosotros estamos comprometidos con ese proyecto. Por supuesto que sería un fracaso no ascender. Estamos conscientes de que las expectativas son grandes por la calidad de jugadores que hay. Por el compromiso que tenemos con nuestra directiva. Y ellos lo saben y estamos conscientes de que estamos aceptando el reto. Y lógicamente lo aceptamos con gran humildad y con gran respeto hacia los rivales que también hacen un gran esfuerzo por armar equipos proyectivos. Y estamos compitiendo en eso. Yo nací en Los Mochis, Nidalóa. Yo ahí nací. Mi padre está allá. Desde los 11 años empecé en mis categorías. A los 15 llegué a Cruz Azul a Fuerzas Básicas. Hice todo el proceso de Fuerzas Básicas ahí, hace casi 5 años. Jugué en ascenso en Cruz Azul y algo. A los 18 jugué año y medio. Y posteriormente llegué a Pachuca. Estuve a préstamo un año. Me tocó ser compañero de caballero y la oportunidad de quedar campeón con Bucetich, el entrenador. Y al año regresé a Cruz Azul. Jugué ahí 6 años. Luego fui a Morelia. Estuve 5 años. Y ahora estoy definiendo a Tapachula, que es un buen proyecto. Pues mira, las lesiones son difíciles. Son complicadas. Tuve una lesión hace unos años. Y regresar a entrenar es difícil. Pero lo más complicado es regresar al nivel donde estabas. Siempre tratas de poder hacerlo lo más rápido posible, pero no es fácil. Tienes un proceso de adaptación, un proceso en el cual tienes que agarrar ritmo, confianza. Y ese proceso es el más complicado. Entre que sí juegas y no juegas, creo que es lo difícil. Pues fíjate que no está tan disparado. En muchas ocasiones hablan ya del fútbol que se ha ido acortando la distancia entre las selecciones, entre México, Honduras, México, Panamá, México, que en teoría tendría que ser mejor México y a veces no pasa. Es igual en el ascenso. También en la Copa hay equipos de ascenso que están logrando buenos partidos, buenos resultados. Y eso habla de que se está trabajando en fuerzas básicas de buena manera. Hay proyectos interesantes en las ciudades principales de la República Mexicana. Y eso ayuda a que el fútbol crezca. Yo creo que no hay tanta diferencia. Simplemente a veces dentro del campo las decisiones que tomamos como jugadores son distintas en cuanto a por la experiencia que te da el fútbol. Porque físicamente estás, compites igual. Con la velocidad, compites igual. Pero las tomas de decisiones dentro de cada jugada es lo que hace la diferencia.